Bueno y más protagonistas de la Selección Colombia, una Selección Colombia que el día de ayer atendió a la prensa estuvieron todos los jugadores muy motivados, de a poco fueron llegando y sin duda alguna pues siempre atraerá la atención del público en general que los acompañaron a la salida, también a la llegada, obviamente un poco tarde, eso sí, se demoraron pero no importa, cuando es la Selección Colombia los niños se emocionan, absolutamente todas las personas también en territorio colombiano y a continuación la nota con Jairo Llanos, nuevo liberalismo, candidato al Consejo de la Ciudad de Pasto Marque el número 7, L7, nuevo liberalismo, con Jairo Llanos que es candidato al Consejo de la Ciudad de Pasto Escuchemos más protagonistas Ando a mi país y a la Selección, siempre es un motivo más para seguir buscando lo que queremos entonces, muy contento, muy agradecido, esperemos arrancar esta semana de muy buena manera de entrenarnos bien y bueno, esperar sacar un buen resultado